Bueno, creo que estamos ya en contacto con la contadora Silvina Asquetino, concejal de Pueblo Libertador. Hubieron reuniones muy importantes estos días en referencia a la urbanización del pueblo. ¿Cómo estás, Silvina? Buenos días. Hola, muy buenos días a usted y a la audiencia. Muy bien. Contanos un poquito cómo fueron estas reuniones. Sabemos que fueron por iniciativa tuya. ¿Cómo se fueron plasmando para poder reunirse? Sí, así es. Es un pedido y algo que ya veníamos hablando con el intendente cuando arrancamos la gestión, después el ministerio estaba trabajando con otras municipalidades y ahora a pesar de la pandemia podemos comunicarnos e iniciar algo tan importante para nosotros que es la ayuda de ellos para planificar lo que es toda la urbanización del pueblo y lo hicimos a través de Zoom. Bueno, contanos cuál fue el tema que más, o el más importante que consideras o que se abordó ahí. Sí, en primera instancia lo importante es que estuvieron varias áreas, no solo el ministerio, también estuvo, creo que habló con ustedes también, Klaus, de turismo, INVICO, y se hizo un panorama y un pantallazo de todas las actividades, dónde está ubicado Libertador, cuál es lo que se busca como crecimiento y mayor hincapié para cualquier proyecto o cualquier crecimiento que uno quiera, lo más importante es lo más importante, lo más importante es el acceso al pueblo. Le comentábamos que tuvimos varias firmas de convenio por la ruta, pero hasta ahora no se pudo concretar, así que viendo la posibilidad de alguna alternativa de asfaltar el acceso, que es lo que nos impide un montón de cosas. Una de las, cuando pedíamos el cajero, ya algo, un cajero del banco, siempre nos hablan del acceso, la imposibilidad por el tema del acceso, así que fue lo que se dio hincapié. Y que les contestaron en referencia a esto, algo que todo el mundo pide, que bueno, desde acá también, por supuesto, sabemos la importancia que tiene, para que, mencionaba recién, para que ingrese el camión de caudales, no puede ingresar por el ripio, tiene que tener asfalto, ¿qué le comentaron? Eso es lo bueno de este tipo de charlas, al tener el contacto con la provincia, ya se va a visibilizar nuestra problemática, así que nos dijeron que todavía tenemos que presentar todo un mapa de las distintas áreas, pero nos dijo que se va a tratar de hablar con viabilidad provincial por ese tema. Claro, porque esa, por más que la 126 se esté hablando hace ya varios años y se firma y se recontrafirma, esta ruta desde la provincia, ¿se podría activar algo ahí también, no? Estaría bueno. Sí, sería bueno destrabar ese, cómo podemos buscar una solución. No será solo la ruta. Sabemos que también tenés varias actividades de pesca de costa, de ciclismo, el fútbol cuando juega en el provincial, también esto se habló a nivel turístico y deportivo seguramente. Sí, sí, le comentábamos como estaba Claude, que la visita que tuvimos con ellos nos ayudó un montón también en ese sentido de organizarnos turísticamente y pensar qué ofrecer, qué queremos, con el torneo de pesca que trabajamos con ellos. Fue un arranque. También pedimos para este año, obviamente, que no sé si se va a poder llevar adelante, o por lo menos interno, dentro del pueblo, veremos cómo serán las circunstancias con esta pandemia que nos cambia día a día lo que planificamos. Bueno, hablaste de INVICO y lo veíamos también a través del Facebook del Consejo Deliberante de Libertador ahí. Cuando hablamos de INVICO hablamos de vivienda que hacen, y faltan seguramente muchas ahí. ¿Cómo se puede armar algo de urbanización y vivienda también? Sí, ahora se presentó al Consejo y fue aprobado la montura de un terreno que es de la municipalidad por la firma que se estaría llevando a cabo con INVICO por 10 viviendas sociales, que es algo que está realizando el gobierno con las municipalidades que entrega los materiales y la municipalidad a la mano de obra. La sala final, la tienda, son hospitales, como se ha dicho, después vienen a hacer el reglamento de que realmente sea la familia que le necesita, así que ojalá que se pueda contratar este convenio con el INVICO preciado. Bueno, ¿y cómo sería la... bueno, si bien falta mucho todavía, a quiénes le correspondería va a haber una inscripción seguramente como en INVICO y demás? Eso lo está manejando el Ejecutivo. Ah, está bien. Por definición, porque ya te digo, como es social, tiene un... todo un estudio con lo que es asistencia social, técnico, recorriente. Silvina, con los jóvenes de Libertador, con esto de que no hay clases y demás, están trabajando también ahí con los jóvenes desde el Consejo de Liberante, ¿algún proyecto o algo? ¿Viste que están todos con algo virtual, que no hay mucha asistencia a clase, mucho tiempo también que no lo saben ocupar por ahí los jóvenes, una preocupación que tenemos todos? Sí, tal cual. Estábamos viendo ahora, yo estaba viendo un tema con los chicos para ver si se puede terminar la primaria y secundaria, que es con el plan FINES, pero para que lo puedan hacer virtual. Igual, pues, también el acceso a internet, ahora tenemos que se está conectando a la actividad óptica, eso también ha ayudado un montón, incluso la semana pasada estuve en el Malesal, y me comentaba la familia que llegó hasta ahí el internet. Se nos está perdiendo, no sé si está viajando, si está en la ruta, te perdimos ahí un poquito, Silvina. Ahí está, ahí está un poco mejor. Se ve que es la señal. Se decía que el año pasado se había firmado el convenio también con los chicos de internet por el tema de instalar la fibra óptica, y esto ayudó un montón a que muchas familias tengan acceso y no pierdan los chicos las clases. Obviamente. La semana pasada estuve recorriendo en Malesal por todo el mes de agosto, que también está llevando obsequio para los niños en los parajes, y me comentaban las familias que muchas ahora tienen acceso a internet. Buenísimo. Es una gran ventaja por el tema de las tareas. Obviamente. Bueno, Silvina, la verdad que es una linda iniciativa. ¿Hay una próxima reunión para, o tienen que presentar ya los trabajos en esta coordinación con todo lo que tiene que ver el gobierno provincial? Sí, ahora nos quedó la tarea para nosotros, y trabajar en cada dirección dentro del Ejecutivo con las problemáticas y también delimitar en los mapas que ellos nos mostraron toda la ubicación del libertador, desde dónde se inunda, cuáles son las, dónde están las actividades productivas. Todo nos quedó para nuestro lado, así que tenemos que responder y una vez que tengamos esto, seguramente vamos a completar otra reunión. Muy bien. Bien, tenernos al tanto cuando pueda, te agradecemos por atendernos. Gracias a usted, gracias a usted, que nos ayudan a expandir las cosas que pasan en el libertador también. Buenísimo. Gracias.